De los Alpes Studios, típico panameño Saqueo Desde Boca del Toro, Panamá Dios está aquí, qué precioso es Él nos prometió, donde hay dos o tres Dios está aquí, qué precioso es Él nos prometió, donde hay dos o tres Quédate señor, quédate señor Quédate señor, en cada corazón Quédate señor, quédate señor Quédate señor, en cada corazón Saludos para mi pastor y amigo Seferino Quintero Y mi hermano Willy Fomaire Allá en la iglesia Geovanici de Chiriqui Grande Rambala Dios está aquí, qué precioso es Él nos prometió, donde hay dos o tres Dios está aquí, qué precioso es Él nos prometió, donde hay dos o tres Quédate señor, quédate señor Quédate señor, en cada corazón Quédate señor, quédate señor, en cada corazón Tengo una morada en el cielo, que Cristo ha preparado para mí Oí la voz de Cristo que me dijo Hijo mío, no tardes en venir No endurecí mi corazón Y a la voz me humillé Y me dijo, levántate hijo mío Tu pecado con mi sangre yo la ve Tu pecado con mi sangre yo la ve Saludos hasta ver agua Con el pastor Edgar Benavides Y las tablas Luis Tintero Quédate señor, quédate señor, quédate señor, en cada corazón Quédate señor, quédate señor, quédate señor, en cada corazón Quédate señor, quédate señor, en cada corazón Quédate señor, quédate señor, quédate señor, en cada corazón Para mi esposa Elda de Pineda, Chiriqui Grande, Rambala Y para Irichel, Eunice de Pineda Hasta Vicira, Comarco, Robé, Culé Para mi hermano René y Abiel Pineda Franco Hasta Boca del Río, Cricamola Votada en Nuevo We